Gracias por ver el video. Y que el Eterno le bendiga y le guarde. El tema que voy a abordar el día de hoy es cómo educar a los adolescentes. Hace ocho días ministré sobre cómo educar a nuestros niños. La palabra pubertad probablemente la has escuchado, ajot, hermana, aj, hermano. La palabra pubertad viene de pubis, el pubis. Pubis significa vello, vello. Entonces es cuando empieza a salir el vello. Todo lo que yo voy a mencionar es creación del ojín, por lo tanto no hay pecado. Aparece el vello en el hombre, en la barba, el bigote empieza a aparecer, empieza a aparecer el vello axilar, empieza a aparecer el vello púbico. En la mujercita el vello axilar, el vello púbico. Por eso se llama pubertad, porque viene de pubis que significa vello. Ahora, la adolescencia es un cambio mucho muy fuerte, porque ni se es niño, ni se es adulto. Cuando alguien es niño, bueno, es niño y habla como niño y se comporta como niño. Si alguien es adulto, lo menos que tiene que hacer es comportarse como adulto. Pero el adolescente no es niño, ni tampoco es adulto. Entonces, él mismo se pregunta en su interior, bueno, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo debo de ser? Empieza el cambio de voz por las hormonas, la testosterona en el hombre, las cuerdas vocales se empiezan a engrosar. Y no lo digo en forma de burla, empiezan a aparecer los gallos, por así decirlo, cuando ellos hablan. Y eso a ellos les incomoda, porque son burla de sus propios padres. Ahí está el primer error de la educación de los padres. Cuando el niño, el jovencito empieza a hablar y sale un gallo, por así decirlo. Así le decimos aquí en México, no sé cómo le digan en su país, pero que cambia el tono de voz. Entonces, los primeros que se burlan son los padres, y no debería de ser. No debería de ser. Ocurre el cambio también, no nada más en la voz, sino ocurren otros muchos cambios en lo interior, en su carácter. Ahorita vamos a ir para allá. Yo quiero ir desglosando poco a poco el tema. Es la época, por ejemplo, del acné. Como se producen más hormonas, se tapan los poros. Voy a hablar así un poquito, no tanto médicamente, pero se tapan los poros, es un decir. El folículo piloso y entonces el sebo que se produce, las glándulas sebáceas, sebo, grasa, se tapan esas glándulas y entonces, por eso se produce el acné. Y eso trauma al adolescente. Y los primeros que se burlan son los padres, siendo que son los primeros que tenían que dar consuelo, atención y llevar a su hijo al médico para que fuera atendido o sea atendido correctamente. Ahora, hay que conocer para educar más a los adolescentes. Hay que conocer más, más de todo, más de la Torah en primer lugar. Si conocemos más de la Torah, vamos a poder educar mejor, educar mejor a los adolescentes. La Torah nos manda que debemos de ser padres responsables. Entonces, también incluye el estudiar los cambios que ocurren en la adolescencia, los cambios hormonales. Y entonces, así les podemos ayudar mejor. En la vida, hay tres cambios grandes. Número uno, el nacimiento. Número dos, la adolescencia. Número tres, la edad de los 50 años. Número dos, esos tres grandes cambios que suceden en la vida. Por ejemplo, el nacimiento. Todo lo recibe el bebé a través de la placenta. La sangre del bebé o de la mamá no se mezclan, no se mezclan. Todo se recibe, lo había explicado anteriormente, por osmosis. La osmosis es el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración por medio de una membrana permeable o semipermeable. Tú que eres profesor, profesora de escuela, te va a servir esto. Entonces, todo lo recibe por la placenta. Y resulta que el bebé nace y entonces se encuentra que él tiene que empezar a respirar y tiene que alimentarse, lógico, con la ayuda de su mamá. Pero ese cambio es muy fuerte. Ese cambio es muy fuerte. Después de recibirlo todo así nada más, él tiene que hacer un esfuerzo por empezar a mamar, que es lo correcto, médicamente hablando. El otro cambio, decía yo, es la adolescencia, del cual vamos a hablar ahora. Pero quiero ir hacia la edad de los 50 años. Tanto en el hombre como en la mujer, se declinan las hormonas. Además, no en todos exactamente a esa edad. Y entonces, cuando el hombre no conoce a Yahshua HaMashiach, no conoce a Elohim, no teme a Dios, por así decirlo, al Elohim de los cielos y la tierra, él quiere sentirse seguro. Y entonces es cuando surgen los viejos rabo verdes, como se le llama aquí en México. Gente lujuriosa, llena de demonios, que como no conocen al Eterno, decía yo, quieren reafirmar su sexualidad, y entonces por eso el viejo, por así decirlo, la persona de 50 años, que no es un viejo pues, pero es un decir, empieza a querer andar con mujercitas jóvenes, de 20 años, de 16 años, etcétera, porque él quiere reafirmar. Él no quiere llegar a ser viejo. Él no quiere ir avejentándose. Él no quiere eso. Entonces resiste, pero resiste de una manera totalmente absurda. Ese cambio de los 50 años, algún día yo lo hablaré, ya nada más con los que son de 45 años, hacia arriba, ya tendremos una reunión para los varones y las mujercitas. Y permítanme ayudarles en lo que humildemente el Eterno me ha dado para ir aprendiendo en la vida. Mira, ahora, vuelvo a repetir, tres cambios, nacimiento, adolescencia, y la edad de los 50 años. El cambio más duro de los tres, es precisamente la adolescencia, es el cambio más fuerte que hay. Antes que el nacimiento, y antes que los 50 años. Para fines prácticos, es la época que llamo de la doble E. La E de Ernesto. Yo le llamo así, es la época de la doble E. La primera E es expansión, y la segunda E es encogimiento. Expansión, encogimiento. Aquí no estoy hablando del orgullo. No, no estoy hablando del orgullo. Expansión, encogimiento. Expansión, encogimiento. En momentos el adolescente ríe, y se goza, y rápidamente se encuentra triste. Vuelvo a repetir, puede estar expandido, se ríe, goza, etc. Y rápidamente se encuentra en una tristeza muy fuerte, por los cambios hormonales, pero ahorita vamos a entrar a lo espiritual. Entonces, es la época de la doble E, quiero recalcar. Expansión, encogimiento. Puede estar apasionado por algo. El adolescente, apasionado por algo, y rápidamente pasa a la indiferencia. Es decir, si le interesa algo mucho, al ratito ya no le va a interesar absolutamente nada. Ahora, todos estos cambios que yo acabo de describir, no perduran, si hay buen ambiente en el hogar. En pocas palabras, si el ambiente es bien centrado, guardando la Kedusha, la santidad que Yahweh demanda. Porque, ahorita vamos a ver el Salmo, dice, el Salmo 93.5, que la santidad conviene a tu casa. Vamos a ir para allá, si quieren abrir por favor su Tanakh, su Biblia. Entonces, cuando hay santidad en el hogar, 93.5, perdón, 93.5, cuando lo tengan me dicen, Omen. Salmo 93, verso 5. Barujasen Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh, Yahweh, por los siglos y para siempre. Entonces, la santidad conviene a la casa de Yahweh. Y, tú eres un Bené Israel, eres un hijo de Israel, por lo tanto, el Ruajaco deés, el Espíritu Santo, el Ruajaco deés, el soplo del Altísimo habita en ti. Entonces, la santidad conviene a la casa, porque si no, va a haber muchos problemas, de todo tipo. Estamos hablando ahorita, de los problemas en los adolescentes. Entonces, si decía yo, que va a haber muchos cambios en ellos, estos cambios no van a durar mucho, no perduran, si hay buen ambiente en el hogar, y ese hogar solamente, ese ambiente, perdón, solamente va a ser bueno, si hay santidad en Yahshua HaMashiach. Ahora, el adolescente, en la mayoría de los casos que yo veo, como médico, los adolescentes son nobles. El adolescente es muy noble. Si lo entendemos, y lo ayudamos. Si no, se vuelve un ingrato, y el peor enemigo. Es un decir, el peor enemigo es Hazatán. Entonces, si el adolescente, si le sabe educar, es muy noble, es muy bueno. Nuestros muchachos, nuestras muchachas, son nobles. Pero si los entendemos, si los ayudamos, pero si no, se vuelven ingratos, y se vuelven contra el papá, y contra la mamá. Es la época, de las fugas, fugas, como la droga, el alcohol. Surgen, todas estas cosas, cuando falta, apoyo, y comprensión. ¿Qué falta entonces? Atención, de parte de los padres. Los padres, no están atendiendo a sus hijos, están envueltos en sus negocios, están envueltos en sus ocupaciones, y no estoy hablando, de un señor, que tenga muchos negocios, de un señor, que tenga que atender, mil, a mil empleados, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona, que aunque no tenga, muchos negocios, o mucho dinero, todo el tiempo, se la pasa trabajando, y no atiende a sus hijos, y entonces, el hijo, se vuelve un ingrato, y se fuga entonces, quiere tener una fuga, por así decirlo, y toma la droga, y toma el alcohol, y otros vicios peores, todavía. Por falta de atención, de parte de los padres. Entonces, aquí no se trata, si el papá es rico, o pobre. No, no se trata de eso, se trata de que no le está dando, la atención a sus hijos. Cuando se les reprime a los adolescentes, se salen de la órbita, de sus padres. Entonces, lo más correcto, es que sea, un amor, pero con un, con atención, valga la razón, atención amorosa, pero con mucho juicio, con mucho conocimiento. Porque muchos papás, los reprimen demasiado, y entonces, se salen de la órbita, porque ellos quieren, quieren demostrar, que son independientes, que ya no son niños, pero es que, todavía no son adultos, y entonces, tienen que seguir, sobre la cobertura, o más bien, bajo la cobertura, de sus padres. Es la época, cuando empieza, el miedo. Y este miedo, lo demuestra, porque realmente, tiene inseguridad, por falta, de conocimiento, de la vida. Los que hemos vivido, ya algunos años, los conocemos, ciertas cosas, de la vida, más conociendo, a Yahshua Hamashia, y su Torah, entonces, ya no tenemos miedo, de ciertas cosas, o de todas las cosas, solamente, le tememos al eterno, pero es un decir, en cuanto a, miedo a ciertas cosas. Pero el adolescente, le teme a todo, tiene miedo de todo, porque él, desconoce cosas, de la vida, cuando uno, como adulto, y creyente, en Yahshua Hamashia, toma a un joven, y le dice, le decimos, yo le digo, oye, mira, según la Torah, si tú te portas así, el eterno, te va a bendecir, te va a prosperar, etc. Es porque ya lo viví, no estoy inventando, sino ya, ya pasé esa experiencia propia. Recordemos que, todos, deben ser ministrados, en la palabra del eterno, todos nuestros jóvenes, para romper maldiciones, generacionales, y lograr la liberación demoníaca, en el nombre bendito, y gracias a Yahshua Hamashia. Esto es muy importante. No es una conferencia, de psicología, no es una conferencia, psiquiátrica, no es una conferencia, no, es una, es una administración, de cómo educar, a nuestros jóvenes, según la Torah, de Yahshua Hamashia. Ahora, ¿por qué liberación demoníaca, a nuestros jóvenes? Es la época, es decir, la de la adolescencia, de las fobias, y sobre eso ya hablé un poco, hace, en temas pasados. Empieza el tartamudeo, la masturbación, etc. Entonces, el adolescente, necesita ser liberado, de todo eso, porque está en las garras, de Hasatán, y puede llegar a ser, después, un violador. Por ejemplo, el tartamudeo, lo vemos como una forma, de inseguridad, de miedo total, de una angustia terrible, le sudan las manos, suda en su frente, es una diaforesis, lo que se llama, médicamente, es un sudor frío, porque hay una angustia terrible, en el adolescente. Y eso no es bueno, que existan en el adolescente, nuestra obligación, como papás, es ayudar a nuestros hijos. Y el tartamudeo, es una forma de, inseguridad, decía yo, pero al mismo tiempo, para llamar la atención, de sus padres. Y a ver si así, le ponen un poquito, de atención. Ahora, en la adolescencia, hay la presencia, empieza el insomnio, el no poder dormir. Antes dormía muy bien, como niño, y ahora no puede dormir. Ya vimos el tema, de los niños. Estamos hablando, de adolescencia. Pueden empezar, los malestares estomacales. Donde más gastritis, yo he visto, y donde más gastritis, se tiene registrada, en el mundo, es precisamente, en los adolescentes, porque decía yo, que viven en un estrés, continuo, en unos nervios, por así decirlo, continuo, y están produciendo, más ácido clorhídrico, de lo que deberían, de producir en su estómago, y eso les provoca, gastritis, hasta úlceras perforantes, he visto úlceras sangrantes, o gastritis, erosivas, en los adolescentes. ¿Y cómo es posible, que se le lleve al niño, al jovencito, perdón, o a la jovencita, al médico, y se le diga, oiga doctor, está sangrando mi hijo, tiene un dolor aquí, muy fuerte, tiene mucha, mucha acidez, etcétera. Bueno, ellos no saben, que es acidez, pero tiene ardor. Y sí, se le da su tratamiento, para la gastritis, y demás, y salen por un momento, pero pueden volver a recaer, porque el problema, está en la educación, en la mala educación, de los padres, en la falta de atención, y puede entonces, recaer esa gastritis. Las dermatosis nerviosas. Muchas veces, hay enfermedades, físicas, reales, pero hay enfermedades, que no tienen explicación, en los libros de medicina, y entonces, el paciente puede llegar, con un salpullido, muy fuerte, y es por nervios, por estrés. Es una dermatitis nerviosa. Eso se da muchísimo, en los adolescentes. En los adolescentes, empieza, las clásicas, peladas, se llama así, en medicina, son círculos, donde pierden, pelo. Entonces, eso es, por un estrés, excesivo. Se pierde mucho pelo. Generalmente, porque andan bajos, en vitamina A, o vitamina E, y por eso, se les empieza a caer, demasiado el cabello. Entonces, el adolescente, debe de ser atendido, un muchacho, o un jovencito, que antes medía, uno treinta, de repente, se da unos tirón, a uno cincuenta, a uno sesenta, y el papá y la mamá, no hacen nada, por atender a ese hijo. Si eso es en lo físico, y anda con los pantalones, muy cortos, me refiero, porque, se encogieron, no, es porque el niño creció, y si se atiende eso, y dice, bueno, te voy a comprar otros pantalones, y con eso, se resuelve el problema. Sí, el problema, en cuanto a los pantalones, pero en cuanto al problema, emocional, espiritual, sigue, porque no se le está atendiendo, bien al adolescente. Entonces, hay que atender espiritualmente, a los adolescentes, a Jim, hermanos, y tendremos bendición del cielo. Ahora, esto no es una receta de cocina, pero también, hay necesidades, y hay actitudes, que nosotros debemos de tomar, ante nuestros jovencitos. Entonces, si quieres ponerle como un subtítulo, actitudes a tomar, el primer punto es, conocerlo más, al adolescente, sea hombre, sea mujercita, conocerlo más, en sus cambios físicos, y en su carácter. Generalmente, puede tener un carácter irritable, era una niña muy dócil, empieza a menstruar, y se vuelve muy neurótica, sin ser irreverente, se vuelve muy neurótica, eso necesita atención. Puede ser que se le estén inflamando, de más sus ovarios, es un ejemplo. Puede ser que tenga mucho dolor, y el dolor, a cualquiera, a cualquiera lo irrita. Tú has tenido alguna vez, a lo mejor, un dolor de muela, y no has andado muy de buenas, que digamos, porque te duele, y eso tienes que atenderlo, tú vas al dentista, al odontólogo, es lo correcto. Entonces, las actitudes es conocer más, a nuestros adolescentes, en sus cambios físicos, y en su carácter. Y en el carácter, es donde entra, la necesidad espiritual, para atenderlos. La mayoría de ocasiones, el papá, no conoce, a su hijo. Vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos, de ocasiones, el papá, no conoce, conoce a su hijo. Y la mamá, no conoce, a su hija. En alguna administración anterior, dije, que muchas veces, la primera que se da cuenta, de que la nena, ya empezó a menstruar, es la señora, que lava la ropa. Ni siquiera la mamá, le habló de la menstruación, a la niña, que le iba a venir, un sangrado, que es normal, según lo que, Yahweh ha determinado. Ni siquiera le habló de eso, sino que, la niña, manchó sus pantaletitas, y no estoy diciendo, irreverente. Llega la señora, que lava la ropa, y le dice a la mamá, a la patrona, a la señora, a la dueña del hogar, por así decirlo, oiga señora, su hija ya empezó a menstruar. ¿Cómo? Sí. Entonces, no se enteró ella, porque nunca le dijo, lo que era la menstruación. Esa es una catástrofe. Esa es una catástrofe. He visto muchos casos, donde, niñas empiezan a menstruar, desde muy temprana edad, y entonces, ellas piensan, que algo se les está reventando, por dentro. Tú vas a decir, pero eso, a lo mejor era antes, hermano, pastor, a lo mejor era antes, porque no había tantos medios, de comunicación. No. Ahora, en este siglo, está ocurriendo eso, que, de repente, la mujercita empieza a sangrar, nunca se le dijo, que era, que es, y ves a sangrar. Nosotros, porque vivimos en una ciudad, pero, mucha gente, viene de las poblaciones, de la sierra, etcétera, y es, esas, esas personas, no, nunca hablan con sus hijos, sobre eso. Entonces, nosotros somos, Bené Israel, hijos de Israel, Marujá, Shén Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, tenemos que hablar, de todas estas cosas, con nuestros hijos, con nuestras hijas. El número dos, es, comprenderlo mejor, tanto, es decir, al adolescente, tanto al jovencito, como a la jovencita, comprenderlo. Puedes anotarlo, por favor, de todas maneras, está siendo grabado, decirle, sus cosas, sus problemas, que tenga, sus necesidades, anótalo con letra, bien grandota, en confianza. El amigo número uno, del, del adolescente, debe ser su papá, desde luego, Yahshua, pero, me refiero, aquí en la tierra, el papá, debe ser, el amigo número uno. Y la amiga número uno, de las hijas, debe ser la mamá. Que no tengan las hijas, que irle a contar, en la escuela, algo que les está sucediendo, una necesidad, y su madre, no lo sepa. Su mamá, es la primera, que tiene que enterarse, que le está pasando a esa hija, porque está triste, porque está contenta, porque ríe, etcétera, etcétera, más ahora, como se están poniendo las cosas. ¿Con quién está conversando por internet? ¿A quién le manda los mensajes por celular? ¿A quién? Hay mucho peligro ahora ya, tenemos que ser más conscientes de esto. Los adolescentes, lógico, van a tener, muchas actitudes negativas, porque no conocen el temor del ojín, seguramente, no se les enseñó, desde chiquitos, o, van a tener actitudes negativas, por el, el comportamiento que hay, lo que aprenden en su, en su escuela. Entonces, hay que hablar sobre ellos, sentarse con ellos, decía yo, conocerlos mejor, comprenderlos mejor, y decirles sus cosas en confianza, qué es lo que les pasa. ¿Por qué crees que tanto jovencito se suicida? Hay un problema, y un problema muy grave, y eso va a seguir aumentando, tan solo es el, la punta del iceberg, es el que del problema. Como número tres, creer en él, en el adolescente, o la adolescente, creer en él. Todos los adolescentes, tienen capacidades. Entonces, hay que creer en él. En su capacidad, no sé, para hacer ciertas cosas, y después se verá, aunque Yahshua, jamás ya viene pronto, qué carrera pudiera estudiar, o a qué se podía dedicar, o a qué negocio se podía dedicar. Entonces, él, o ella, lo que estoy diciendo, es por experiencia, como papá. Pero también como médico, lo he visto miles de veces, Barujashe, Yahweh. La gloria es para Yahweh. Entonces, el adolescente, cuando siente que su papá, su mamá, por la confianza, por el conocerlos más, por platicar con ellos, por ser sus mejores amigos, dice, mi papá, cree en mí. Mi papá cree en mí. Por lo tanto, no puedo fallar, ya, para los vener a Israel, no puedo fallarle al Eterno. No puedo fallarle, a ellos, a mis padres, porque ellos no están dudando de mí. Entonces, debe de haber, por eso, te dije que a subrayar, en confianza, tiene que haber, suma confianza del papá, donde anda su hijo, su hija. Tiene que haber esa confianza. Seguramente, algunos han sido motivo de burlas. Cuando yo fui creciendo, aunque yo anduviera, en, yo tenía que reportarme, con mi padre, con mi papá, dónde andaba yo, qué, a dónde, hacia dónde iba yo. Tenía que hablarle. Él sabía, él tenía que saber, y así me lo daba a entender, tú tienes que hablarme por teléfono, donde quiera que te encuentres. Yo tengo que saber, a dónde estás. Igual con mi mamá, y eso no me quitó lo hombre. Afirmó, mi hombría, bendito, porque eso nos hace hacer responsables, y no unos irresponsables, de poner, en, en un dilema, en angustia, de que los padres, no saben dónde están sus hijos. Que eso es la mayoría. Si, yo ayer, andaba ya tarde, ministrando, y, veía yo que muchos niñitos, estaban en la calle. Un ají, iba conmigo, un hermano, iba conmigo, y le decía, ¿qué están haciendo esos niños, a estas horas de la noche? Afuera de su casa, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están los padres? Tanto peligro, cualquiera puede llegar y robárselos. Y por eso hay tantas, después tantas tragedias, de violación y asesinatos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los padres? Hay que conocer muchas cosas. Yo les voy a decir que hace 30 años, las mujercitas empezaban a menstruar a los 14, 15, hasta los 16, 17 años. Ahora empiezan a los 9, a los 10 años. ¿Por qué? Todo lo que se está consumiendo de alimento ya trae hormona. Y eso acelera, entonces, el desarrollo sexual, trae, como consecuencia, consecuencia, perdón, las mujercitas, quistes en los ovarios, quistes en las mamas, que hace 30 años, hace 20 años, no veíamos. Ahora ya las mujercitas están presentando ese problema. Los varones no nos afecta tanto, pero a las mujercitas sí les afecta mucho, porque realmente son hormonas tipo estrógenos, lo que se les inyecta a los animales para que crezcan más rápido. Pero todo eso daña muchísimo al ser humano y eso, el eterno, a la postre también lo va a reclamar. Si aquí dice en la Torah que va a reclamar por un árbol que no cuidemos, que no será por darle veneno a la gente para que enferme. Por eso ahora hay tanto cáncer, algún día hablaremos del cáncer, pero no es el tema hoy. En sí, lo que yo quiero darles a entender a Jim es que si nosotros seguimos la Torah, vamos a tener más bendición. Donde más quistes de mamas en las jovencitas veo, donde más quistes de ovarios veo, es en la gente que consuma mucha carne de cerdo. Eso está prohibido en la Torah. Entonces, una cosa lleva a otra y hay juicios, inclusive hay juicio en la salud y los adolescentes son los más afectados. Ahora, si hay, volviendo al número 3, de creer en él y creer en su capacidad, entonces, de esta forma, el adolescente va a tener confianza, pero no nada más él, sino el papá, entonces va a haber una confianza mutua, entonces va a haber un bonito ambiente. Ahora que tú estás acá, tú has de decir, bueno, ¿cómo no supe esto antes? Porque ahorita, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi hija fulana? ¿Dónde está mi hijo fulano? ¿Dónde está? ¿Está en qué situación? ¿Dónde está? ¿Por qué no supe esto antes? Bueno, el Eterno tiene planes y los tiempos de él son perfectos. Si está permitiendo que tú hoy sepas esto, ponlo a la práctica con los que tienes en tu casa y ora y ayuna por los que se fueron o los que están perdidos en el alcohol, en la droga, en la fornicación. Ora por ellos para que el Eterno no tenga que reclamarte después. El número cuatro es estar con ellos, subraya con el con, mi amado. Subraya estar con ellos, no sobre ellos, subraya el sobre. Es muy diferente estar con una persona, con un adolescente, con tu hijo, con tu hija, ministrándole a estar todo el tiempo sobre ellos. Es muy diferente, ahorita voy a ministrar algo sobre eso. si se está con ellos entonces se platica, se le tiene confianza, ¿le has dado una caricia a tus hijos? ¿Un beso? Mi papá nos educó a ser muy besucones, perdón que vuelva yo a mencionar a mi padre, entonces yo soy muy besucón, soy reflejo de lo que fue mi papá. Decía yo en la plática pasada que somos el reflejo de los padres, los hijos. Entonces yo no puedo pasar un día si no le planto más de veinte besos a mis a mis tres mujercitas que tengo. ¿Cuántos besos das? Aleluya. Mira, el beso es muy importante porque es una muestra de amor, de cariño, de protección, decir te amo mucho, estoy contigo, etcétera, etcétera. Entonces, no estar con ellos, perdón, no estar sobre ellos sino con ellos, no todo el tiempo estarlos molestando. Y recuerda, expresa tu amor. Tú podrás decir, bueno, es que a mí no me enseñaron así, aquí te vas a enseñar así. Yahshua es amoroso, bendito es su nombre. No hay nadie más amoroso que él. Él es amor para haber acabado así en la cruz, en el madero del Golgotha, entonces, ese amor es indescriptible. Entonces, hay que ser amoroso. Número cinco, paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia que aprenda a decidir por él mismo. Eso es en cuanto a la paciencia del papá y la mamá. Tú tienes que echarle la responsabilidad, por así decirlo, de sus actitudes. Que aprenda a decidir por sí mismo qué le conviene. Le puedes decir, como papá y mamá juntos, le pueden decir, ahora que estamos contigo, aprende. Ahora que estamos contigo, aprende. Estoy hablando de los que ya saben Torah. De los que ya saben Torah. Porque, si tú eres recién llegado acá y todavía vienes con problemas de alcoholismo, te bendecimos. Pero tú no le puedes decir a tu hijo, no tienes la autoridad, aprende de mí. ¿Qué va a aprender? El alcoholismo, el cigarro, las malas palabras, eso va a aprender. Entonces, tú llegaste acá y se te va a educar según la Torah, no según un método psicológico, sino según la Torah de Yahweh, del Elohim, del Dios, del Elohim, del Cielos y la Tierra. Entonces, para los que ya conocen Torah, ahora que estamos contigo, aprende. Porque puede ser que mañana ya no estemos, aunque el tiempo ya es corto para que venga Yahshua HaMashiach. En la época de la adolescencia ya no es tiempo para dar consejos como en los niños. Porque para demostrar su independencia, el adolescente va a hacer lo contrario. Entonces, vuelvo a repetir esta idea, es muy importante. Ya no es una época para dar consejos porque él quiere demostrar su independencia. Recuerda, él no es niño, no es adulto, entonces dice, ¿quién soy? y estalla. Y es la época de la doble E, ya lo ministré. Él va a hacer lo contrario, él quiere demostrar que él es independiente. Hay que sugerirle antes que ordenarle. Fíjate muy bien, si se sugiere y se sugiere con amor, él lo va a hacer, porque el adolescente es noble, ya lo ministraba yo hace un momento. Puedes decirle, te convendría esto por esto, pero tú eres el que vas a elegir. Yahweh lo hace con sus hijos. Miren que he puesto delante de vosotros la vida o la muerte. Y entonces, él da a escoger. Porque ya está hablamos hablando de una persona que va hacia la madurez. Tanto debe ser en lo espiritual como en lo físico. Entonces, hay que darle hay que darle a entender que él va a tener la responsabilidad de sus propios actos. Ahora, en la adolescencia existe la inclinación a lo novedoso. Yo sigo viendo muchos adolescentes. Entonces, existe la inclinación a lo novedoso. Por eso, papá, mamá, que estás aquí, aquí, hermanos, mucho cuidado con los compañeros de escuela. Mucho cuidado con los compañeros de escuela. Al final, vamos a hacer una reflexión sobre la escuela. Le pueden dar a probar droga. Y eso está ya muy terriblemente contaminado, extendido. Y el adolescente, por querer saber a qué sabe o qué se siente, se puede volver un adicto en las garras de Hasatán. El adolescente quiere sentirse admirado. Quiere ser visto y tomado en cuenta. por lo tanto, usan joyas, cadenas, pantalones con colores extravagantes y cuando una persona adulta trata de llamarla la atención con su vestimenta, es porque sigue siendo un adolescente. Después, voy a dar una plática, una administración, más bien, de la palabra del Eterno con textos bíblicos, versículos, que la vestimenta debe ser honorable, pero debe ser discreta. Entonces, cuando se ve que una persona adulta viste muy llamativamente, etc., es porque todavía sigue siendo un adolescente, no ha madurado. El adolescente, los adolescentes imitan a alguien que les gustaría ser. Por eso, idolatran a los artistas impíos de la televisión. Ellos, si quieren imitar a alguien que les gustaría ser. Bueno, fíjate muy bien, en el tema anterior de los niños, mi amado, mi amada hermana, yo ministré que nosotros como papás debemos ser modelos dignos de imitar, modelos dignos de imitar. Que el jovencito diga, yo quiero ser como mi papá. Que la jovencita diga, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero parecerme a ella. En todo, en todo, en todo. Ahora, el adolescente va a buscar amigos mayores que no los censuren. Porque él no quiere oír, no. Él, todo lo que quiere oír, sí, haz esto, haz esto. Mira, hasta en las botellas de agua, a veces vienen leyendas como, vive como quieras. Esa es la psicología actual de la nueva era, de la New Age, de la cual ya hablamos en esta misma página de internet. usted puede encontrar sobre la New Age. Estimado, escucha. Como, como quieras. No, nosotros vivimos como el eterno lo demanda. Y entonces es cuando encontramos la verdadera libertad. Ellos, entonces, es una tristeza que busquen amigos mayores y no busquen a sus padres. Entonces, que te busquen a ti, papá, mamá, y que no tengan que buscar a amigos del diablo. que les van a aconsejar cosas que no convienen. Ahora, ¿qué es lo que notamos, por ejemplo, en la Kejilá? En la Kejilá, entonces, notamos que hay un adolescente, varón, que su papá no quiere nada con Yahshua Jamashiah. Vive como un verdadero hijo de Satanás. Entonces, él tiene a su mamá, pero su mamá, por mucho que quiera abarcar, no va a poder. Y entonces, donde entra el pastor, el Rohe, y los ancianos. Y por eso, lo que voy a decir es para gloria de Yahshua Jamashiah. Por eso, muchas veces, en las fiestas, es donde se derrama la Shejiná, o en Shabbat, se me han acercado muchos adolescentes y me dicen, ¿me puede bendecir como un padre bendice a un hijo? No está pidiendo la bendición del pastor. Está pidiendo el adolescente y lo hacen con lágrimas en los ojos. ¿Me puede bendecir, Rohe, Javier, como un padre bendice a un hijo? Y eso internece. Internece. Y entonces, yo tomo al jovencito y le digo, sí, claro que sí te voy a bendecir. Como un padre bendice a un hijo. Entonces, ya se les da una bendición especial. Y después, sobre eso hablaremos. Entonces, qué bueno que en lugar de que busquen a los amigos mayores que están en la escuela, que no saben nada de la Torah, que hablan groserías, que hablan leperadas, que ven pornografía, etcétera, que busquen a los ajim, a los hermanos mayores kadoshim. Y no solamente el pastor, los ancianos, sino otros hermanos que tus mismos hijos van reconociendo que tienen autoridad para ministrar. Aunque todavía no ministren aquí en el altar, en el púlpito, en la plataforma. El adolescente quiere ser independiente y entonces él quiere demostrar que ya puede decidir. Ciertamente yo te decía que se le da a escoger, pero también hay que sugerirle eso, ya lo ministré también. Porque el adolescente va a tomar una mala decisión que no es la correcta. Yahweh dijo, he aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte. Ah, pero él explicó el porqué. Si tú guardas mit, 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 bendito serás en tu entrada y en tu salir. Bendito será tu artesan de amansar, bendito tus animales, bendito el fruto de tu vientre, bendito todo. Pero si tú no cumples con mit, 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 bendito serás en tu entrada y en tu salir. Entonces él da explicación. Nosotros como papás debemos de tomar esa enseñanza bendita del todopoderoso y aplicarla a nuestros hijos. Entonces si le te conviene esto y esto, tú eliges, yo te aconsejo, te sugiero más bien, esto. Y entonces le muestras la Biblia. Maruh Hashem, Yahweh. Él se tiene que someter pero con amor. Él quiere demostrar su independencia, entonces si los padres salen de casa, él o ella, según el adolescente, pues, se quedan. Entonces los papás dicen, vamos a salir a pasear, ven, no, yo me quedo. Los papás se quedan, no, yo salgo. Él quiere demostrar su independencia. Buscan, decía yo, amigos que no los censuren y eso es muy grave porque quieren escuchar lo que, lo que es grato a su oído pero que es malo. En Shabbat, yo ministré a una, a Jot, a una hermana y ella me decía, mire, yo anduve yendo por varias congregaciones y la verdad yo era una hipócrita porque yo lo que quería era oír que me solapara mi pecado, que el pastor que estaba en el púlpito solapara mi pecado. Cuando yo llegué aquí y usted empezó a hablar fuerte que nos quitáramos esto, la televisión mundana, la música mundana, el enojo y demás, entonces yo comprendí que es la congregación que me convenía. No somos los únicos ni los mejores. Alabado es Yahshua HaMashiach. Pero ella comprendió, dice, esto es lo que yo necesito, si es que quiero cambiar. Y entonces se quedó y va bastante bien para Gloria y Yahshua HaMashiach. Entonces el adolescente va a querer demostrar su independencia pero de una manera equivocada. Ahora, los padres como número uno, inciso A, si quieres poner los padres, no deben burlarse jamás de los adolescentes ni de su manera de hablar ni de caminar sino enseñarles. Sino enseñarles cómo se deben hacer las cosas. Entonces el papá o la mamá no se debe burlar de ellos. Como inciso B, no atacarlos porque es muy común que el papá ataca, la mamá ataca, pero tú eres bene Israel, ya conoces la Torah de Yahweh. Entonces, tú no vas ni a burlarte de ellos ni a atacarlos sino a bendecirlos. Hay que decirles con amor exigente en qué puntos fallan, en qué puntos están fallando el adolescente. Con un amor exigente. Recuerda, papá, tú eres la autoridad puesta por Yahshua HaMashiach. Se inicia entonces en la adolescencia el buscar al sexo opuesto. Pero lo correcto es sexo complementario. Porque desde ahí, fíjate muy bien, voy a hacer un análisis de esto. Desde que se dice sexo opuesto, en la mente de las personas, de millones de millones de personas que han oído ese concepto de sexo opuesto, siempre va a haber rechazo. Entonces, se casan, pero siempre va a haber tú eres opuesta a mí, tú eres opuesto a mí, tú eres mi sexo opuesto. No, es sexo complementario, anótalo. Te va a servir de bendición para que me ayudes a administrar a otros. Es sexo complementario, no sexo opuesto. Lo opuesto es totalmente contrario, y entonces no para el matrimonio, es complementario, no opuesto, no contrario. Ahora, si hay atracción, porque sabemos que el noviazgo no existe en la Biblia, en la Tanakh no existe el noviazgo, pero si hay atracción de un jovencito para una jovencita, entonces, lo correcto es hacerles una pregunta. ¿Te gustaría que él fuera el padre de tus hijos? Con esa pregunta, mira, yo la vengo haciendo desde hace 30 años, y a pesar de que se los hago en gente que no conoce de la Torah, de Yahweh, da muchísimo resultado, porque nadie quiere tener los hijos del diablo, a pesar de que sean malos y perversos y no conozcan de la palabra de Elohim, de Dios. Entonces, la primera pregunta, ¿te gustaría que él, él, fuera el padre de tus hijos? O, en el otro caso, ¿te gustaría que ella fuera la madre de tus hijos? ¿Por qué andas con ella? Estoy hablando de los goyim, no de los Bené Israel. ¿Por qué andas con ella? Porque tiene minifalda y me atrae sus piernas. Dije que iba a hacer una plática en madurez. Bueno, entonces, ¿te gustaría que fuera ella la madre de tus hijos? No, parece prostituta. Ahí está. Tú andas con ella porque lo que quieres es una prostituta, pero no quieres una madre para tus hijos que sea una prostituta. Eso ha dado resultado en los goyim. Nosotros somos Bené Israel, conocemos la Torah. Baruj Hashem, Yahweh. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ahora, yo les hago otra pregunta. Ya te hice, valga la abundancia, perdón, ya le hice la pregunta de, ¿te gustaría que él o ella fuera la madre de tus hijos? Ahora viene otra pregunta. Si no le han enseñado a amar en su casa a él, no le han enseñado a amar en su casa a ella, ¿cómo te va a amar a ti? Es una pregunta tremenda. La mayoría de los jóvenes se fugan con el novio de las muchachas o los muchachos se roban a las muchachas porque es una tablita de salvación, porque el hogar está horrible, es un infierno el hogar. Entonces, lo que quiere es huir, pero cae en otro infierno peor, todavía. Si es que se puede decir así. Entonces, si no se le enseñó a una persona a amar, ¿cómo va a amarme a mí? Es un ejemplo. Si no me hubieran enseñado a amar a mí, ¿cómo yo iba a amar a mi esposa? ¿Cómo? No se puede. No se puede sacar algo de donde, fruto de otro árbol, dice Yahshua, Hamashia, ¿cómo? Esas preguntas, anótenlas, son importantes. Ahora, hay que hablarles, decía yo, de la menstruación a las jovencitas, a los adolescentes y a las mujercitas, hay que hablarles de la masturbación. Voy a decir cosas profundas, por eso dije que era una administración para gente madura. He visto casos de masturbación en las niñas o en las jovencitas en las cuales han sufrido cosas horribles como masturbarse con una botella y que haga un vacío y que la botella ya no pueda salir. Entonces, tienen que llevarla y entonces a urgencias y entonces a uno como médico, bueno, es que está atorada a la botella. Casos horribles. O, por ejemplo, de gente sin escrúpulos y yéndome a otro tema que ya lo vimos, pero queremos que quede grabado para que sea bendición para otros ajín de otras partes, sobre el aborto. Llegan con perforaciones uterinas terribles porque le hacen el aborto con cualquier comadrona con una aguja de esas de tejer y meten la aguja y hacen así para matar al inocente y hemos visto cosas desagradables entonces llevan a las personas pensando que es un apéndice y no, es que tiene rota la matriz, perforada la matriz y a veces hay que quitar la matriz, yo recuerdo haber tenido que quitar la matriz y uno se llama histerectomía total a una jovencita, es decir, que jamás ya puede tener hijos porque nunca se acercaron sus padres a hablarle y ella quedó embarazada, quiso que sus padres no supieran, hizo esa barbaridad del aborto con esta comadrona y entonces quedó estéril para siempre, eso es algo muy grave, entonces si no se hablan estas cosas pequeñitas que aparentemente son insignificantes pero son muy importantes sobre la masturbación sobre la masturbación y demás, después va a degenerar en problemas mayores como una perforación uterina y perder la matriz para siempre pero es que la mamá ni siquiera nunca se dio cuenta que ya había menstruado nunca le habló de eso vivió entonces esta muchachita de una manera ignorante no supo nada ahora hay que citarles como papás responsables que no es lo que Elohim Yahweh ha dispuesto en el sexo ni la prostitución ni la masturbación Elohim no ha dispuesto eso en su Torah para el sexo el sexo es Kadosh santo por así decirlo santo entonces nosotros debemos como papás de mostrarles la Torah que es lo que el Eterno tiene para ellos ya se grabó sobre el tema del matrimonio usted también lo puede encontrar en esta misma página de internet como van las cosas muy aceleradas en la maldad se necesitan padres más Kadoshim más santos y preparados por ser hijos más inquietos a nuestros hijos claro que son más inquietos sobre todo los tuis son más pequeñitos son más inquietos porque los medios de comunicación que hay ahora no lo había hace 30 años no lo había hace 30 años todavía de mi generación jugábamos con cochecitos después voy a ministrar hay tanto que ministrar ¿de dónde sale el hay tantas cosas que vamos a aprender de cosas aleluya ¿de dónde sale eso? tiene un porqué no es nada más ah va el cochecito no hay un porqué hay un porqué pero yo lo que les quiero platicar es que conversar es que jugábamos con cochecitos ahora los niños están jugando con maquinitas viendo cómo se mata la gente y viendo cómo los sesos perdóname la expresión salen volando y los intestinos salen volando y la sangre salpica en las maquinitas del diablo que no nada más hay en las en las calles en los establecimientos sino probablemente en el propio hogar de varios ya no de aquí porque si por eso se va a las casas se saca todo nintendo y toda cosa del diablo que no debe de estar pero todos esos juegos tú ves cómo van en aumento Bill Clinton el expresidente de Estados Unidos decía ¿de dónde salió tanta maldad? ¿por qué está así Estados Unidos? porque él mismo fue uno de los que introdujo esos juegos del diablo a su país por apartarse de los mandamientos de Yahweh por eso está acabando como está acabando nada más él sino el país entero ahora tenemos hijos más inquietos debemos estar más preparados ser más santos más kadoshim citarles que en el matrimonio se encuentra el verdadero amor espiritual y físico hay que citarles nosotros en el matrimonio solamente así se va a encontrar el verdadero amor espiritual y físico según lo marca Yahweh hay que hablarles y prevenirles sobre las enfermedades venéreas el SIDA aparentemente ya había bajado no 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 eso va en repunte como la influenza ahorita eso va en repunte la gonorrea la blenorragia la nosotros checamos el BDRL para ver si hay sífilis todas esas enfermedades son problemáticas a un jovencito que no se le guió sobre que no debería meterse con una prostituta y se fue a meter con una prostituta y acabó perdiendo las cejas que es lo primero que se puede acabar en la sífilis pero no nada más provocando problemas ahí sino en la aorta que es una arteria importantísima pero no solamente ahí sino causando una neurosífilis es decir un problema en el cerebro por sífilis por una por dos minutos de miedo porque ni siquiera hizo entre comillas el amor con disfrute lo hizo con miedo y entonces dos minutos y hacia la muerte física y la muerte eterna por no no quererse arrepentir o no arrepentirse por ejemplo la blenorragia que es una enfermedad terrible donde se expulsa pus por el miembro por el pene que es lo correcto y que después vienen estrecheces y se tienen que hacer cantidad de cirugías para que la persona siquiera vuelva a poder orinar bien fíjate muy bien que yo empecé por mostrarte cómo hay que hablarles de la menstruación de la masturbación que la prostitución no etc porque eso degenera en problemas mucho mayores y hay gente que se le tiene que poner un catéter aquí porque no puede orinar por donde el eterno dijo que se orinará para la expresión sino porque ya tiene destrozada la uretra y no le sirve para nada por una blenorragia que no lo lleva a la muerte como el sida pero que está muerto aunque esté vivo y sigue viviendo en sus delitos y pecados porque los los demonios de lujuria no no ha querido renunciar a él entonces hay que hablarles sobre estas enfermedades hay que hablarles de la homosexualidad y lo terrible que es este pecado ante los ojos de Yahshua HaMashiach la homosexualidad ahorita va en repunte mira uno de los síntomas de que ya nos estamos acercando al fin independientemente de toda la escatología que se ha estudiado y que no sabemos nada sino que estamos aprendiendo cuando los gobiernos empiezan a aprobar el matrimonio entre homosexuales cuando las cámaras de diputados y senadores de todos los países no estoy hablando nada más del nuestro de todos los países empiezan a a tener curules los homosexuales cuidado Sodoma y Gomorra ellos llegaron al poder ahí vino destrucción allá y es lo que estamos viendo acá no está ya legalizado el matrimonio entre homosexuales en varios países que dice el nuestro y el aborto que no es el tema ahora según pida orientación el adolescente hay que darla con la verdad total y la verdad total es Yahshua Hamashia y Tzutora no hay más verdad no es bueno comprar libros de psicología todo ya está muy muy contaminado te lo digo con toda toda sencillez pero sí con toda autoridad debe de haber perdón en el hogar amor armonía si llegarse llevarse bien o hablarse a gritos tiene que haber respeto y confianza en el hogar si no el adolescente tomará otro rumbo y dirá aquí no me conviene estar yo me voy de acá amor es ayudarlos no aprisionarlos eso lo he aprendido y bastante bien y quiero aprender más necesito yo aprender más amor es ayudarlos no aprisionarlos hablarles sobre quién es y para qué es útil porque el adolescente no sabe para qué sirve mira los exámenes para ver qué aptitudes o virtudes si se pueden llamar tiene un adolescente yo todavía conocí en mi época un de joven un libro que decía ¿quieres ser arquitecto? ¿quieres ser médico? ¿quieres ser odontólogo? ¿quieres ser esto? ¿quieres ser el otro? venían las características que tenía uno que tener qué materias se impartían en las universidades y entonces muchos jóvenes decían pues yo quiero ver para qué sirvo eso es una catástrofe no me estoy burlando es una catástrofe para ver a qué sirve una persona es una catástrofe no saber para qué sirvo entonces recuerdo que llegó ese libro a mis manos me dijeron mira te ponemos este libro para ver qué quieres ser no yo ya sé lo que quiero ser no me vine a dar aquí baños de pureza te estoy diciendo la verdad desde chiquito agarraba yo cosas y andaba yo curando ahí a mis hermanos en sangre haciéndoles travesura y media hasta con grasa de zapatos los quería yo cura quedaban bien pintaditos entonces ya tiene uno que tener definido eso pero cuando hay cuando hay buena armonía en el hogar entonces el jovencito ya sabe para qué sirve qué es lo que en lo que se va a desempeñar porque si hay paz en el hogar no hay gritos no hay maldiciones entonces el hijo aunque sea gollín aunque el eterno tiene misericordia de él y lo va llamando ahora le dice si quiera para qué sirve y después le dice que se arrepiente en primer lugar pero vamos es un decir perdón por la redundancia entonces cómo saber si un adolescente quiere ser médico no eso no se va a ver en ese libro que te decía yo que existía no sé si sigue existiendo probablemente sí pero si hay gritos y pleitos y maldiciones entonces su mente todo el tiempo está sobre eso papá le grita mamá le agarra patadas mamá le grita le avienta el sartén y todo eso crea un ambiente horrible un infierno nunca va a saber ese adolescente para qué sirve hay que hacer deporte para los adolescentes para todos hay que hacer deporte pero no competitivo porque eres mesiánico creyente en Yahshua el deporte no competitivo que quemen ahí sus energías porque el competitivo va a crear orgullo y si se va a jugar fútbol o béisbol o voleibol es un decir que todos esos juegos tienen su historia todo tiene la raíz en el satanismo tú vas a decir pero pastor usted todo lo tiene que ver por el lado del diablo sí así es te voy a dar un resumen nada más si llegaba un rey y tomaban el ejército del otro rey le cortaban la cabeza y con eso andaban jugando de ahí salió el fútbol dime si va a ser algo bueno no es bueno más si entra el orgullo en competiciones tienes que vigilar tenemos que vigilar todas las amistades entre comillas las amistades aquí somos hermanos pero allá afuera en la escuela con tantos peligros ahora anota esto con letra grande guiar con ejemplo no con imposición guiar con ejemplo no con imposición tú podrás decir bueno no voy a hablar de nadie en especial lógico tú podrás decir bueno pero yo soy muy cadosh guardo el shabbat guardo las muadín menciono el nombre correcto pero no se te quita lo chismosa como vas a traer a tus hijos a los pies de Yahweh ya hemos visto que el chisme le abre las puertas a Hasatán y tú varón si puedes decir bueno yo guardo el shabbat y eso pero de todas maneras murmuras entonces estás abriendo la puerta a Hasatán y tus hijos se pueden perder entonces yo te aconsejo guiar con ejemplo no con imposición ahora si el adolescente quiere discutir un consejo aquí es para ti papá mamá y que bueno que estás acá no hacer discusión no hacerlo o sea no caer en discusión con el adolescente porque sería ponerse al tú por tú y tú no eres igual tú eres su padre tú eres su madre y no son iguales no somos iguales tiene que haber respeto honrarás a tu padre y a tu madre ahora si no hay discusión entonces va a venir más afecto porque el adolescente va a recapacitar te decía yo de que el adolescente es noble y va a pedir disculpas lo que quiere es ver la santidad en ti papá lo que quiere el adolescente es ver la santidad en ti mamá eso es lo que quiere ver el adolescente pero mientras abras la puerta a Hasatán entonces como podrán entrar al redir de Yahshua Hamashi a tus hijos siempre sugerirles recuerda hay esto y esto tú eliges hay que enseñarles el valor del dinero como medio y no como fin como medio y no como fin no endrogarse si tú te endrogas eso va a aprender tu hijo va a vivir siempre con deudas entonces recuerda que debemos ser modelos dignos de imitar y alguien que debe dinero por todos lados no puede ser un digno modelo de imitar entonces no te sientas mal tú ya estás en esta quejila se te está administrando se te está diciendo entonces en administraciones anteriores valga la abundancia que empieces a trabajar y empieces a pagar lo que debes si es que debes para que seas un modelo digno de imitar porque cuando la persona debe no hay autoridad no hay autoridad no hay no puede haber autoridad pero tú ya estás acá ya te convertiste a Yahshua entonces tú habla con tus hijos si ciertamente hijos yo me endrogué porque estaba yo en pecado no conocía yo a Yahshua no conocía yo la Torah yo manejaba el dinero como un fin no como un medio y por eso me endrogué no lo hagas y yo voy a trabajar y voy a pagar hasta el último centavo que debo Baruj Hashem Yahweh hablar con los hijos amén aleluya dentro de poco voy a ministrar sobre lo que es la humildad y ahí todos vamos a crecer mucho más no quitar todas las piedras del camino de tu hijo porque si no se va a dar un frentazo si tú quitas todas las piedras de tus hijos por eso he hablado sobre las mamás y sobre los papás perdón que sea repetitivo y no decir una irreverencia que son alcahuetes con sus hijos entonces todo el tiempo le están quitando las piedras del camino a su hijo y lo hacen un inútil se hace un varón inútil una mujercita inútil no sabe hacer nada no sabe lavar su ropa no sabe guisar el varón no sabe trabajar no sabe lo que es ganarse el dinero se hace un inútil el muchacho no sabe estudiar reprueba todas las materias no sirve para nada se vuelve un ladrón entonces hay que tener mucho cuidado no quites todas las piedras del camino de tu hijo ya lo ministramos hace ocho días en Micheli reprende a tu hijo con vara Baruj Hashem debe de haber comunicación abierta eso es muy importante los padres perdón que sea muy repetitivo en esto pero si es muy importante debemos ser ejemplos dignos de imitar modelos dignos de imitar así cuando como chiquita yo decía hace ocho días te ponías los zapatos de tu mamá porque querías imitar a tu mamá y elijo los zapatos del papá entonces de esa forma queremos parecernos al papá Baruj Hashem Yahweh que sea un papá Kadosh una mujer Kadosh si no te ven orar papá mamá si no te ven ayunar si no te ven leer la Tanaj la Biblia ellos no lo harán pero tú me puedes decir yo oro yo ayuno guardo chapo a las fiestas de Hashem Yahweh leo mi Biblia todos los días y hasta delante de ellos oro por los alimentos para que aprendan sí pero hay algo que está estorbando probablemente sea el chisme probablemente sea el chisme probablemente sea el el repetir constantemente delante del ambiente de la casa de los hijos pues y eso se impregna por así decirlo es que me hicieron esto yo esto y entonces aunque digas yo ya perdoné pero como lo estás recordando no has perdonado entonces Hazatán toma ventaja no lo digo yo lo dice Shaul porque no ignoramos las maquinaciones dice Shaul en Corintios pues si he perdonado he perdonado para que Satanás no gane ventaja una de las formas de donde Satanás gana más ventaja es el no saber perdonar tenemos que perdonar a todos los que nos ofendan y bendecir a todo mundo si no te ven ayudar a la viuda al huérfano y al menesteroso no lo harán no van a ayudar nunca a nadie le va a pedir un centavo a un menesteroso una viuda a un huérfano no lo va a dar porque él nunca lo vio de sus papás nosotros necesitamos pedir más jojmá más sabiduría a Yahweh para poder guiar mejor a nuestros hijos si tú tomas en cuenta todo lo que yo te mencioné hoy después vamos a seguir hablando sobre más temas de este tipo todos vamos a llevar una vida conforme a lo que marca Yahweh tendremos shalom en nuestro corazón y todo funcionará bien en nuestros hogares así que hoy en la noche llega a orar ese es padre ciertamente lo que aprendí hoy lo voy a poner en práctica voy a hacer esto voy a hacer el otro ya quedó grabado el tema y a usted estimado escucha le aconsejo lo mismo le sugiero lo mismo como adulto haga teshuva arrepentimiento y guiemos bien a nuestros adolescentes para que el eterno no nos tenga que reclamar su mala educación y su perdición por la eternidad shalom ubrajot paz y bendiciones amén y amén el vishén a dodiyashogamashiach a dodiyashogamashiach a dodiyashogamashiach a dodiyashogamashiach